Un guardia encontró el cuerpo de Bigotito, salió del lago y lo llevó hasta casa. Su sombrero se perdió en alguna parte, así que su reluciente calva quedaría a ver a la vista de todo. ¿Cómo que calva? ¡Soy calvo! Bueno, hombre. No me esperaba este resultado. Soy calvo, tío. Joder. Vale, necesito entonces la espada para abrir... Necesito la espada para abrir esto, el gancho para subir y la bomba para volver y romper eso. Eh, eso ha crecido, ¿eh? Entonces necesito la espada. ¡Que te mato! Seguro que si la mato, va a ser un final. Vale. ¡Fuera de mi vista! ¡Os mato, cabrón! ¡Poma! Vale, con el gancho. Casi no llega ya, ¿eh? Ya ve. Ah, con la bomba podemos... ...pacala, ¿no? Uh, casi no llega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bota una bomba! Buah, la que voy a liar aquí. Ah, que era un final. El reino real asfixiaba a todos con impuestos. No daba ningún servicio y era gestionado por psicópatas. La bomba de bigotitos cambió todo eso. Ya era de que alguien hiciera algo al respecto en lugar de mirar. Ay, la madre que me parió. La que he liado. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!